Este juego, me han hablado bastante de él y he decidido traer al canal pues varios juegos que puedan ir saliendo y chequearlos un poquito Y ver a ver qué cojones es, qué pasa, cómo funciona, si puede tener futuro, si no Esto es literalmente una copia de Axie Infinity, o sea, eso tal cual, se llama directamente Monster Infinity Los bichos se parecen a los Axies, o sea, es lo mismo Hay que decir que esto no es como el Block Monsters, o sea, hay un juego que se llama Block Monsters Que parece que es Scam, o sea, no está 100% confirmado Pero mínimo lo que ha pasado con el Block Monsters es que uno de sus moderadores ha pasado un link que era Scam Y entonces, o el juego es Scam, o uno de los moderadores es el hijo de puta Y entonces los del juego son retrasados, entonces, bueno, liad Pero este es otro juego que lleva tiempo a punto de salir, de hecho, creo que la pre-sale es en nada Aquí vamos a verlo, diría que la pre-sale literalmente es de aquí nada de nada, o sea, rollo, creo que en las próximas 24 horas o así Vamos a chequearlo un poco, vamos a ver el roadmap, vamos a ver cómo funciona Y vamos a pensar a ver qué tal Yo os digo una cosa, por lo que he visto, el juego no parece del todo malo O sea, parece que el juego, a ver, a nivel de gameplay y eso no he visto demasiado Pero parece que se lo han currado bastante Y lo que parece también es que los juegos de TFT están muy en auge O sea, yo ahora mismo lo que he visto es que cualquier puto juego que sale relacionado con los NFTs y tal De primeras funciona Después ya puede durar poco tiempo O irse, o mantenerse Mantenerse se mantienen pocos Que son, sobre todo, Plan vs Undead y Axie Y se mantienen cojeando Pero sí que cuando salen suelen funcionar Entonces, si conseguís entrar en la pre-venta de estos juegos Puede que os vaya bien También os digo Id con mucho cuidado Siempre haced la típica de cuando entráis aquí al Metamask Os creáis un account aparte Os hacéis aquí, pum Os creáis aquí este, pop Y entráis con esto Y jugáis con una cuenta aparte No vaya a ser que sea un puto tío Y por firmar el contrato con esto Perdáis no solo lo que invirtáis en este juego, sino más O sea, con todo esto En caso de que os lo lleguéis a plantear Siempre tenedlo en cuenta Todo lo que puedas llegar a invertir Puede que lo pierdas todo Entonces vamos a ver un poco el roadmap Básicamente a mí lo que me mola de este juego Es el hecho de que es una puta copia de Axie Infinity Entonces si cualquier juego funciona Si uno es una copia del que mejor funciona Es probable que durante un tiempo funcione Y si hace las cosas bien Puede ir a mejor Solo hay que ver, por ejemplo El LoL salió después del Dota Hay que decir que también salió el Smite Salió el Heroes of the Storm Salió, creo, había uno que se llamaba Hone o algo así Y todos funcionaron un tiempo mínimo, ¿sabes? Sí que es verdad que después el LoL y el Dota Son los que han predominado Ha predominado el primero Y el que salió después que lo hizo bien Pero los otros duraron un tiempo Entonces en ese tiempo que dura Puede que podamos tener algo de profit O vete a saber Entonces, bueno, mínimo Yo creo que hay que echar un ojo Aquí en cuanto al de esto Empieza la idea En 28 de febrero de 2021 Buscan talentos Hacen el Smart Contract Game Logic Planning Theme Art Creation Aquí empiezan Junio Pre-Marketing Website and White Paper En 12 de Agosto Y aquí está esto Que es la Private Sile Run Y eso es que está full Ahí ya estamos fuera Después, el 26 de Agosto Hicieron la White Listering Aquí estamos fuera también Ya llegamos tarde Trailer Llegamos tarde Monster Barter Llegamos tarde Contract Audit Vale, a esto es a donde justo llegamos De hecho, esto es la Pre-Sale Creo que es hoy mismo O sea, literalmente creo que 8 de Septiembre es hoy La mañana Gameplay A mí me molaría intentar entrar Nunca he entrado en ninguna Pre-Sale De ningún juego O sea, soy bastante nuevo en todo esto Bueno, hay una Pre-Sale ahora El 8 de Septiembre Y otra el 15 Gameplay Release and Strategy Bueno Marketplace Launch Esto sale en Marketplace Que es cuando se va a poder vender Las cosas que consigamos De las Pre-Sales y tal Minigame Empieza el 30 O sea, hasta el 30 de Octubre El juego no empieza Alpha Testing 30 de Noviembre Beta Testing 15 Game Public Launch Hasta... Uf Al juego le queda mucho O sea, básicamente ahora Es pura especulación Vamos a ser sinceros Esto es purísima especulación Puede que esto sea bueno Puede que no Puede que incluso sea un timo Os lo aviso O sea, no tengo ni puta idea De esto A mí me parece que Si consigo entrar en la Pre-Sale Pues de puta madre Porque las Pre-Sales suelen funcionar Medio bien Y he visto gente Hablar medio bien de este juego Entonces, bueno Yo por probar A traeros algo fuera de Lo típico que es El Axie Infinity Y el Plan vs Undead Por traeros un poco Lo que pueda haber La cosa es Hasta de aquí bastante No hay nada O sea, ahora mismo Lo que hay es Pura especulación Meterte en la Pre-Sale Y probar cositas Y a partir de ahí El 30 de Octubre Ya sale el juego Y ya empezaremos Si el juego está medio guapo Puede que funcione Pero a partir de ahí Venemos Bueno Esto es el Roadmap Esto es Money Money Van a ver 270 millones De tokens Y al principio Va a salir a Un BNB 2400 monies Estos son Si un BNB Son como 400 dólares Ahora mismo Significa que cada money Debe ser Rollo 0,15 Más o menos Quizá 0,15 dólares Cada money Saldrían a 0,15 dólares ¿No? Se supone Este juego está En la blockchain De Binance Si no me equivoco Vale Los money holders Los que los mantengan Podrán Climbear Recompensas Jugar Y participar En votos de gobernanza O sea Ya os digo Quieren hacer las cosas Muy parecidas A lo de Lo del Axie Infinity Vale Vamos a ver Cómo distribuyen Los tokens 5% Binance Launcher Para Binance 6% Para la gente Que la venta privada Estos son los que más se van a forrar Los que han estado La venta privada 9% Para marketing 25% Para que la gente Lo consiga jugando En play to earn 24% Staking 3% Public Presale Que es la primera 5% Advisors 16% Para el equipo Bueno No tienen mucho el equipo ¿No? Un 16% Diría que no es demasiado 5% Ecosystem Phone 1% Initial Dex Offering Y 1% Liquid Reserve Token Long Schedule Vale O sea la idea es que el 100% del token salga en 2027 Y aquí poco a poco en 2022 hay un 40% y poco a poco se vaya minando más Mientras van jugando la peña y van stackeando Ok Bueno Bueno Monsta Esto es el doc Esto es el documento donde se ve todo Why we started Monsta Infinity Quieren hacer un new MMORPG Pero MMORPG es rollo wow ¿No? Axie no es un MMORPG ni mucho menos O sea MMORPG tampoco tiene por qué ser Sí es mundo abierto Es mundo abierto y tal No sé hasta qué punto saben dónde se están metiendo La idea es que haya PvP Que puedas clonar los Monstas como en Axie Y venderlos entonces en el Marketplace para hacer Monstas mejores Vale Bueno Collectucionar y especular con ellos Habrá legendarios y rollo Inception Investing Ok Farming Vale Monstavision Vale Básicamente quieren ya os digo Va a ser una copia de Axie Infinity Que puede que lo hagan mejor Es que la cosa es que Axie Infinity puede patinar ¿Sabes? Como estos lo hagan medio bien Ya solo por ser una buena copia Van a funcionar Estas son las clases Están los Tiborx Están los Elfos Están los Orcos Y ya está Solo hay 3 clases Ah pero creo Sí creo que Vale Esta es la forma de clonar Vale y esto se clonará con el token STT O sea que eso sería equivalente al SLP De los de estos actuales Bueno Habrá que ver Vale y aquí Mira esto es como Es literalmente Es que es literalmente como el Axie Infinity Tiene aquí la cabeza Tiene aquí la cara Y esto Cada uno será con No sé si cartas O como funcionan O sea serán habilidades Pero hay 6 partes del cuerpo Y cada parte será una habilidad Open wall Un mundo abierto Esto de un open wall A mi me flipa Si está bien hecho Para que Creo que es difícil de hacer Bueno Habrá que ver Inception Solo van a salir 4.088 monstras De primeras Y a partir de ahí Se hará que estos monstras Vayan follando Estos son los primeros Y de ahí se irán Haciendo follar Y toda la movida Salen el 1 de septiembre De 2021 O sea ya llegamos tarde Esto ya llegamos tarde Hay peña que ya tiene monstras Yo pensaba que esto aún no había empezado La verdad Pero esto ya ha empezado Tío No me entero nunca de ninguna pre-sale Nunca llego a tiempo De ninguna puta pre-sale Ni nada Mira es lo que dice CryptoAnkel Que sí Solo es una copia Como VSC De Ethereum Como Pancake de Unuswap Y acaso no funcionan Esto va a ser lo mismo El Axie Yo creo que sí Yo creo que es eso Es que no es O uno o el otro Es que en el mundo Hay espacio para ambos Normalmente Entonces por eso creo que Puede ser interesante Esto que es un poco Como lo que esperan No ese es el rol De otras monedas Y otras movidas ¿No? Vale Vale Mira eso es lo de las pre-sales La pre-sale 1.0 Es a la que ya no hemos llegado ¿No? Que se podía poner mínimo 1 Y máximo 10 A esta aún llegamos A la pre-sale 1.0 Y la 2 Es que no ponen aquí fechas Ah mira Vesting 90% El 16 A esta ya no llegamos ¿No? A la pre-sale número 1 Y la pre-sale número 2 La pre-sale número 1 Venden 540.000 money Y aquí venden 7 millones de money Que es el 2.8% Del total token supply La cosa es que parece Que la peña va a poder minar money O sea se supone que el money Es como la XS Pero tú la XS en Axie No lo puedes minar Bueno Tiene buena pinta la verdad A ver Yo que sé tío No sé mucho No os voy a engañar Soy nuevo en este mundo Llevo menos de un mes metido En este mundo Me estoy informando Quiero volverme bastante experto Pero desde luego Ahora mismo no lo soy Entonces Vosotros no os informéis Solo con este vídeo Con esto que estáis viendo Ahora mismo en directo Sino Aprended por vuestra cuenta Buscad más vídeos Buscad más información Y a partir de ahí Tomad vuestras propias decisiones Tened claro Que cualquier cosa O sea que metáis aquí Puede irse a tomar por el culo Puede ser un scam Tened cuidados Metéis con más de una cuenta Hacedlo de esa forma Con seguridad Y si funciona Pues guay Si no funciona Pues bueno Shit happens Es un poco O sea O si no estás dispuesto A perder lo que metas Ni entres Porque se puede liar A mí me causa buena espina Pero ya os digo Puede que me estampe Puede que esto Ahora de golpe Sea una mierda Y la estés liando Que flipas Pero yo creo que Tiene buena pinta la verdad Yo de hecho Si puedo meterme la pre-shale Me voy a meter Aunque no sé muy bien Cómo cojones hacerlo De hecho creo que había Una movida Aquí ponía pre-shale A ver cómo pone How to buy money How to buy money When we will The pre-shale starts Mira hay una que empieza El 8 de septiembre Que es que es ya Y otra Ah y acaba el 14 Vale pues aquí Pero pone solo Los primeros 400 White lists Entonces creo que a esto Ya no llegamos Where to buy Bueno La pre-shale 2 No sé si vosotros sabéis Cómo cojones podemos hacerlo Pero bien para la 2 Habrá una última partida Para apuntarse el día 9 El día 9 O sea mañana Vale pues puede que lo intentemos Puede que lo intentemos A ver Pre-shale 1 Western Pirates Es que había Me había parecido ver Wild Listers Es como la lista De toda la pena Que está Wild Listers Ya no Aquí hay un millón Todo esto son las Las runnings De cada Si hay 400 personas Wild Listers Bueno Habrá que estar atento A todo esto Si veo que os mola Este tipo de contenido Intentar estar atento A lo que se venga En un futuro Y os intentaré traer esto No quizá tan tarde Como os lo he traído ahora Sino traéroslo Incluso antes Y nada Dicho esto gente Yo me voy a ir Gracias por Por haber visto Tanto el directo Como Bueno Con este intento De conocer un poco Monster Infinity Ojalá os haya molado Si queréis más A la gente de Twitch Seguidme en directo A la gente de YouTube Seguidme en YouTube Suscribirse Y nos vemos pronto Un abrazo